Bueno, pues Luis, yo te comento una cosa. Vamos a verlo desde el punto de vista científico, desde el punto de vista metafísico, por decirlo. Desde el punto de vista científico, hasta el momento la ciencia no ha podido determinar un sismo. En circunstancias excepcionales, en el caso de Kobe, por ejemplo en Japón, porque era muy evidente que se venía algo muy fuerte por las características geológicas del terremoto de Kobe en Japón. Y también creo que en China pasó algo parecido por el comportamiento de animales, etc. Pero en líneas generales, en forma estándar, la ciencia no ha logrado predecir, tener una tecnología, una técnica, un sistema, un proceso científico para determinar cuándo va a haber un sismo. Eso, lamentablemente, a esta altura está la predicción de terremotos. O sea, definitivamente de que Lima, en realidad, todo el Perú, en realidad toda la costa sudamericana, a un momento, que puede ser el día de mañana, puede ser de aquí a un año, puede ser de entre 10 años, porque estamos en el círculo de fuego del Pacífico. Desde el punto de vista metafísico, ahí viene el tema de que hay mucha gente que habla y dice cosas, ¿no? Yo tendría que decir, te hablaría, te hablaría experiencias mías, ¿no? Bueno, rapidito más te cuento, en el año 2007, unos señores de Piura, me dijeron, Tocho, hoy va a haber un terremoto con tales características de cataclismo y esto que el otro. Y me lo dijeron a mí, yo no tenía el programa de radio todavía, evidentemente, pero yo, la gente me conocía en el tema OVNI, y yo agarré, no hice caso. Y me dijeron, ¿cómo es posible que uno diga, haga usted eso, tal, va a haber esto y lo otro? Y yo no hice caso, y no hubo nada, no hubo nada. Ahora, claro, hubo después lo del sismo de Pisco, etc., pero no tenía nada que ver con la información que dijeron ellos. Ahora, esta misma gente está sacando en Internet diciendo que va a haber otro sismo, el IME, etc. Entonces ya, uno se pone a pensar, pues ya, si están buscando figuración, etc., ¿no? Bueno, la verdad que tú, mira, este tema, hay que ser muy claros, ¿no? Últimamente, con el tema del 2012 y el sin del mundo y esa sensación apocalíptica, que es parte, además, del estrés que vive nuestra sociedad, están apareciendo, pues, grupos antiguos, muy antiguos de contactismo, ¿no? Y grupos nuevos, ¿no? Personajes conocidos por todos ustedes, que se dice que son contactados, que viajaron a Ganímedes, ¿no? Están aprovechando esto, que ya estaban en el retiro, que estaban un poco ya, que no se escuchaban ellos para hacer, este tres o cuatro, hacer un encuentro en Chilca, ¿no es cierto? Y hay que decir la verdad de las cosas. Este señor es un mentiroso. Es un total mentiroso. Y tenemos las pruebas, y no estamos guardando el momento para decir lo que está pasando, porque este señor, que va a Chilca, hace muchísimo, pero muchísimo daño a la ufología. Le va a hechos desde hace 36 años. Tenemos evidencias con respecto a él, tenemos testimonios, con respecto a esto, todavía no queremos... Porque nuestra misión no es ser destructiva, nuestra misión es hacer una ufología nueva. Pero estamos cansados de que este señor vaya a un lugar en el que siempre hay avistamientos. Si uno va a Chilca, nosotros hemos estado en Chilca hace muy poco, en la Semana de Chilca, y uno conversa con los pescadores, y uno dice, bueno, acá hacen constantemente avistamientos, sin necesidad de ser ninguna agrupación, de rezar, de orar, de agarrarse las manos, ¿no? Siempre hay avistamientos. Entonces, gente que se aprovecha de eso, convoca al lugar, y bueno, cuando ve un avistamiento, dice, ah, es por mí, es porque yo fui el elegido, yo fui el... Y eso no es así, pues, queridos amigos. Lamentablemente, hay mucha desinformación, y sobre todo, cuando uno va a estos lugares, la gente se retroalimenta, empieza a contar, y empiezan a aparecer contactados por todo el mundo. Todo el mundo recibe mensajes. Yo recibí mensajes de Oxal, yo recibí mensajes de Zampiak, yo recibí mensajes de Anitak. Y yo acabo de recibir, por ejemplo, tengo un ejemplo muy rápido, ¿no? Porque es que hablaste de un programa sobre esto especialmente, y vamos a hacerlo, ¿cómo no? Yo acabo de recibir hace poco información de este mismo grupo del año 76. Información fidedigna, real, que lo fue encontrada en un baúl, de este grupo cuando empezó, ¿no? Bueno, año 76 y año 75. Uno lee la información que dice, y ahí habla, vamos a estar hablando del grupo Rama, el grupo Rama, con toda su lucha de Rama, año 75. Información que fue encontrada en el baúl de uno de los grandes fundadores del grupo Rama, ¿no es cierto? No voy a decir el nombre. Bueno, en esta información hablan y dicen que va a haber una tercera guerra mundial, que es posible que haya una guerra mundial, que Estados Unidos y la Unión Soviética, y claro, porque en esa época vivimos en el tema de la Guerra Fría. Pero en esos años no se habla nada del 2012. No se habla nada del alineamiento de los planetas. No se habla nada del cambio de polos. No se habla nada del calendario maya. No se habla nada de los terremotos que se vienen en Lima, etc. Entonces uno se pone a pensar, si un extraterrestre se comunica con uno en el año 75, debería decir, o termina por decir una proyección a lo que es el año 2012. A menos, a menos, que personas muy interesadas en ganar dinero con esto, cambian el mensaje de acuerdo como marchan los tiempos. Como ya terminó la Guerra Fría, ya Unión Soviética murió y está Rusia, entonces ahora ya cambió el mensaje. Ya no hay la Tercera Guerra Mundial. Ahora cambió por el cambio climático. Ahora el calentamiento global. ¿No es cierto? Ahora ya es otro el tema, otro es el 2012. Y bueno, tienen para lucrar todavía dos años más, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Ahí el contactismo es un tema muy precioso, muy interesante. Hay gente contactada que tiene mensajes interesantísimos, como este señor Fernando Castillo, que hace poco estuvo con nosotros. Pero también hay mucha confusión, hay mucha manipulación, hay el teléfono mal logrado. Así que los han ido mucho. Y lamentablemente hay personas que en un blog, cualquiera, hay ayeros, se plean a esto creyendo que de esa manera van a tener algún tipo de regalías o algún tipo de agradecimiento. No. Estas personas no dan agradecimiento porque el ego, y el ego para el mundo extraterrestre es lo que mata y elimina el mensaje. ¡Gracias! ¡Gracias!